Pues muy buenos días, gracias por tenerme aquí en el Scottish Summit, es un placer para mí la verdad participar en un evento tan importante como este para la comunidad de aplicaciones de negocio y bueno tenía muchas ganas de participar y os traigo una sesión que creo que es bastante distinto a lo que normalmente hago, realmente tenía ganas de enseñar algo más técnico y también es una sesión que creo que se necesitaba porque yo misma me he estado pegando mucho con Power Virtualization y con las skills y hubiese agradecido que alguien hubiese realizado una sesión así. En principio veis mi pantalla, perfecto. Primero de todo obviamente estos eventos no serían posibles ni, obviamente gracias a la organización y no serían posibles si no tuviésemos a nuestros sponsors que son aquellos pues bueno que apoyan a la comunidad y nos ayudan a tener ciertos detalles con los speakers, a poder tener una plataforma tan estupenda como la que tenemos hoy aquí y muchísimas gracias a ellos, así mismo como a los voluntarios que ya están Juana ni Natalia en la oscuridad controlándolo todo para que todo funcione. Así como una breve introducción por mi parte, para los que no me conozcáis pues mi nombre es Marjan Bim, actualmente trabajo como arquitecta técnica de soluciones de negocio para KPMG y bueno me defino como una persona bastante dinámica, siempre lo digo, me encanta innovar, me encanta aprender y siempre intento que cada una de mis charlas sea distinta porque en cada una de ellas pues intento buscar nuevo conocimiento y bueno y para mí es un placer poder hablar de la Power Platform que realmente revoluciona mi vida profesional y que realmente pues bueno es ahora mismo mi principal eje de profesional pero también de hobby ¿no? Este año pasado fui reconocida como MVP en Business Applications y bueno me podéis seguir tanto en LinkedIn como en Twitter, también tengo un blog y nada, cualquier duda que tengáis la dejáis escrita por el chat o si no me contactáis encantada la resolveré. Vamos allá, vamos al tema que hoy nos trae este Scottish Summit y que os quiero presentar. Vamos a hablar de Power Virtual Agents, vamos a hablar del hermano menor de la Power Platform y vamos a hablar de cómo este hermano menor pues bueno siempre parece que sea el menos potente y la verdad es que para mí es uno de los más fáciles de extender y que a la vez sin ningún tipo de licenciamiento adicional ni tener que meternos en problemas económicos podemos lograr muchísimo más. Pues bueno nos presenta nuestro personaje de hoy, nuestro personaje pues el Power Virtual Agents normalmente está acostumbrado a utilizar unas ciertas automatizaciones o unas ciertas habilidades que vienen dadas gracias a Power Automate y vienen dadas gracias a la integración que tiene Power Virtual Agents pues con otros hermanos de la Power Platform. En este caso el problema que tiene Power Virtual Agents es que de per se cuando uno entra en la interfaz le parece que es poco customizable, poco personalizable, que cuesta extenderlo y rápidamente pues uno tiende a querer utilizar Power Automate para automatizar ciertos procesos, para acceder a información de la organización, pero lo bueno que nos da Power Virtual Agents es que a un clic podemos desplegar este simpático personaje, este simpático chatbot en cualquier sitio de nuestra organización, pero también en cualquier canal de manera individual como es un webchat, como puede ser un omni-chat el mismo, etc. Obviamente eso está enfocado para un tipo de usuario, que es el usuario reconocido como un Power User, alguien que no tiene un background técnico, pero hay muchísimos escenarios en los que rápidamente este Power Virtual Agents se da contra una limitación, se da contra una pared y en este caso nuestro personaje es incapaz de alcanzar ciertos niveles ocultos de nuestro juego, pues le faltan ciertas habilidades. Estas habilidades se las vamos a dar gracias al ProCode o al desarrollo y eso es lo que os vengo a hablar yo hoy. ¿Cómo vamos a darle a este personaje nuevas habilidades o nuevas armas? Las vamos a dar gracias a la extensión que tiene con las skills de Bot Framework. Bot Framework de per se también es dentro de Azure el servicio para desarrollar los chatbots que podríamos desplegar dentro de nuestro Tenant y obviamente estos chatbots pues se pueden integrar, como seguro habréis visto muchísimas charlas, con distintos dispositivos, no solo con la propia interfaz escrita, como podríamos tener a Luis con su interpretación y su reconocimiento de lenguaje, también podemos tenerlo conectado con distintos dispositivos. Pero de per sí el Bot Framework no solo sirve para crear bots, es decir, un bot del inicio hasta el fin, detectando todas las conversaciones del usuario desde el saludo hasta el final, sino que lo bueno que nos da el Bot Framework es que es modular, por lo que podemos crear distintos chatbots que se conecten entre ellos y por lo tanto nos den la posibilidad de ir reaprovechando funcionalidades de cada uno de ellos. Que esto en Power Virtual Agents no lo tenemos. El Power Virtual Agents se utiliza para crear el bot base, el bot que va a detectar las triggers, los desencadenantes de conversación y va a intentar dar respuesta directa a los problemas del usuario, detectar el problema y dar una solución. Pero cuando entramos en el momento de realizar una acción, como puede ser, puedes revisar el tiempo, como puede ser reservar un vuelo, reservar un hotel, todas estas cosas que son fuera de nuestra organización, que no tienen nada que ver con los documentos de SharePoint, que no tienen nada que ver con la información o las automatizaciones de lanzar notificaciones que tengamos en nuestro Dataverse o en nuestro Teams, todo eso, entonces es cuando Power Automate se nos queda pequeño y estos módulos que nos da Bot Framework son lo ideal para poder extender nuestro Power Virtual Agents. Estos módulos los vamos a llamar Skills, pero en verdad quiero que os quedéis con la idea que una Skill no deja de ser nada más que un mini-bot. De por sí, una Skill se puede utilizar. Lo que pasa es que no tiene lo que en desarrollo de bot conocemos como los fundamentos del diálogo. No tiene un flujo de diálogo claro, simplemente se utiliza para resolver una acción concreta. Bueno, pues estas bot skills que vamos a crear, obviamente se están preparando o deberían desarrollarse en un entorno ProCode, pero como cada vez dentro de la visión de Microsoft, el ProCode y el LowCode se va cada vez unificando, ¿no? Y esa barrera cada vez es más difusa, pues vais a ver que no tendríamos que tirar directamente del código como hasta ahora desde el SDK de Bot Framework, sino que desde hace un año tenemos el Composer, que es la interfaz gráfica del Bot Framework para realizar nuestras Skills y que ya está en preview totalmente enlazada con Power Virtual Agents. No la voy a utilizar desde Power Virtual Agents, os lo voy a enseñar tanto cómo se hace desde código, cómo se hace desde el Composer, porque bueno, como está en preview, aún da algunos problemas, pero sí que os voy a enseñar cómo crear una skill desde Composer, una skill normal de Bot Framework, publicarla en Azure y luego reutilizarla para Power Virtual Agents. Saltándonos lo que de momento Microsoft nos da como la conexión directa al Composer, yo de momento no voy a utilizarla porque, como he dicho, está en preview y funciona bastante mal. Vale, estas skills tienen ciertas limitaciones, obviamente, pero hay que saber como buen desarrollador cuándo necesitamos utilizar una skill y cuándo necesitamos utilizar Power Automate y eso es súper importante. No vayamos a ser redundantes, siempre lo digo, a mí no me gusta en la Power Platform ser redundante. Si ya nos están dando las herramientas para crear cosas y para crear automatizaciones, no nos vayamos al código a hacer desde cero algo que ya podemos hacer con los propios conectores o las propias automatizaciones. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar Power Automate y cuándo vamos a utilizar las skills de Bot Framework? Power Automate va a ser, como he dicho, para acceder a información o automatizaciones dentro de nuestro Tenant de Microsoft 365. Para los que habéis utilizado Power Automate sabéis que es muy, muy fácil con los conectores y las acciones. Pero lo importante aquí es que Power Automate se utiliza para realizar una automatización o una serie de automatizaciones y devuelve el resultado al Power Virtual Agent que lo había inicializado, que lo había llamado. Esto es súper importante, se le llama unifunction, es decir, que solo se utiliza para realizar una función, aunque la función esté establecida de varias subacciones. En cambio, el Bot Framework, al ser un bot de per se, lo que nosotros podemos hacer es desde el Power Virtual Agent llamamos al Bot Framework y el propio skill lo que puede tener es un flujo de conversación interna. Nosotros podemos seguir interactuando con el usuario, el usuario no lo va a saber, pero no vamos a estar ejecutando el flujo propio del Power Virtual Agent. Y en cualquier momento, hacemos el End Topic y volvemos en el momento en que se había llamado la acción de Power Virtual Agent. Esto es la multifunction. Y eso es muy importante porque saber diferenciar entre uno y otro nos va a saber preestablecer el caso de uso. Después, obviamente, pues cuando necesitemos acceder a APIs externas, Power Automate tiene el conector premium para HTTP, o cuando necesitemos hacer, bueno, pues consultas a servicios cognitivos más avanzadas, análisis de sentimiento, con Luis hacer una interpretación más avanzada, o cuando incluso necesitemos acceder a algún tipo de información cifrada y, obviamente, necesitemos hacer uso del Bot Framework. Otro caso que también es el que os voy a enseñar es porque Power Virtual Agent, los outputs de Power Virtual Agent son muy limitados. Si habéis trabajado con ellos, solo podemos trabajar con texto, con números, con propias entidades que no dejan de ser texto, con arrays y con enlaces. Pero lo bueno de Bot Framework es que podemos interactuar con el usuario y devolverle imágenes, vídeo, adaptive cars, mis favoritas, que es lo que os voy a enseñar. Y eso enriquece muchísimo al bot en sí. Por lo que yo recomendaría, siempre que necesitemos hacer algún tipo de output enriquecido del Bot, del Power Virtual Agent al usuario, utilicemos el Bot Framework. Vale, por último, antes de meternos manos en la masa, algunas limitaciones o algunos requisitos previos que deberíais tener en cuenta. Primero de todo, necesitaréis una suscripción en Azure, obviamente, porque el bot necesita ser publicado en un recurso de Azure. Sí que es verdad que para hacer testing podríais tener el bot corriendo desde vuestro ordenador, pero eso significa que cada vez que la skill tenga que ser ejecutada, el ordenador tiene que estar encendido. Por lo que no nos liemos, suscripción de Azure. Luego, la skill como tal tiene que estar creada con Bot Framework 4.7. Lo digo porque algunas skills aún están en el antiguo, están en 4 o incluso en 3. Entonces, tener en cuenta esto, que necesitamos utilizar de las últimas versiones. Importante, y eso parece una tontería, pero muchos de los que trabajamos con Bot sabemos que una salida típica o una entrada típica de un diálogo de skill son las arrays, las típicas cadenas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a extraer información e incluso a devolver información de un modo más fácil. ¿Por qué? Porque el tipo de salida que tenemos o de entrada es evento, mensaje, diálogo o objeto. Y las arrays nos ayudan muy bien, por ejemplo, cuando preguntamos opciones de vuelos, devolver una lista de vuelos. Cuando preguntamos, por ejemplo, el tiempo en una ciudad, pues devolver el tiempo para hoy, para mañana, para todo esto, no dejan de ser cadenas. Pues no tenemos esa funcionalidad con Power Virtual Agent, tenerlo en cuenta. Y eso nos va a impactar en el manifest, que es el gran dolor de cabeza aquí. Déjame que lo ponga en mayúscula. Me acuerdo que Immanuel hizo una sesión parecida hace un año en el bootcamp de Mallorca y le petó la skill por culpa del manifest. No hay mucha gente haciendo esto. Realmente en el foro de Power Virtual Agent creo que solo hay dos usuarios preguntando sobre skills. Y el tema del manifest es un dolor de cabeza. Primero, tiene que estar en 2.0. Y dos, os lo voy a enseñar, tiene que tener una estructura siempre fija. Y si el composer o la skill tiene otro tipo de estructura, el JSON, hay que modificarlo y hay que establecerlo con el manifest que quiere Power Virtual Agent y que, por desgracia, Microsoft aún no ha incluido en la documentación. Incluyen o ponen la referencia de que acepta manifest 2.0, pero eso no es verdad. No acepta todas las opciones del manifest 2.0. Y tened en cuenta que si utilizáis las skills directamente desde Power Virtual Agent, os lo voy a enseñar, llamadas desde el portal de Power Virtual Agent, ahí llamáis al composer, vais a tener muchísimas limitaciones. Como que no vais a poder utilizar el Luis Recognizer, no vais a poder llamar a otras super skills del propio bot, no vais a poder utilizar el Q&A. Por eso digo que está en preview y es bastante limitado. Entonces, ahora ya basta de PPT, nos vamos a la acción. Voy a enseñaros tanto cómo se ve una skill dentro de código como sería de composer. Yo la que voy a publicar dentro del Power Virtual Agent va a ser desde composer para que veáis que, bueno, para enseñar composer porque la verdad está muy bien, pero también para que veáis que es muchísimo más fácil y a la hora de compilar y a la hora de publicar, es que nos ahorra muchísimas cosas. Entonces, para aquellos que habéis estado desarrollando skills, ¿cómo se ve una skill, un bot típico, si lo vemos en torno al código? Esto sería el típico proyecto donde, bueno, pues tenemos los distintos diálogos de salida, los controladores, la actividad del bot. En este caso, esta skill lo que hace es le preguntas música y te recomienda playlist, es de Spotify. Es un bot muy sencillo. En este caso, las dos peculiaridades más importantes que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con la skill es el app settings, importantísimo esto, y luego el manifest, que en este caso, como veis, aunque está creado con el SDK de Word Framework, el 4.7, nos está devolviendo un manifest 2.1. El 2.1 aún da problemas. Intentad siempre utilizar el JSON del 2.0. Lo digo también por experiencia. Entonces, vamos a ir paso por paso. Os voy a enseñar cómo sería por código. Vamos a abrir Azure, lo voy a abrir también aquí. Y lo primero que tendríamos que crear sería crear un nuevo grupo de recursos para publicar nuestras skills como bot. En este propio grupo de recursos voy a utilizar este. Lo que voy a crear va a ser una nueva aplicación. Entonces, me voy aquí, voy a crear un nuevo recurso. Le voy a decir que quiero un bot app service. Y os van a salir dos tipos de recursos. Os va a salir el web app bot y el bot channel registration. Esto es si tenéis el bot corriendo en otro entorno o incluso ya lo tenéis registrado en Azure, podéis subir las skills a un bot que ya esté registrado. Pero desde cero lo que tendremos que hacer sería crear un web app desde cero. Entonces, aquí le podríamos poner skills, demo. No lo voy a utilizar, así que os la enseño. Utilizar la evaluación. Si no teníais grupo de recursos, lo creáis. Yo ya tenía el de bots. Y luego simplemente no lo vamos a utilizar mucho. No necesitamos insights. Y crear. Una vez creemos la aplicación del web app bot, lo importante que vamos a necesitar ahora es publicarlo, obviamente, y luego vamos a necesitar tanto la id como la secret id. Entonces, me vuelvo aquí. Le digo que quiero publicarlo. A ver si ya va a estar creado. Voy a ver. Sí. Ya me lo ha creado. Entonces, le digo que quiero publicarlo. Le doy a siguiente. Ya tengo la sesión iniciada. Dentro de aquí, lo que me va a mostrar va a ser el web app bot que ya he creado. Y le voy a dar a finalizar. Puede ser que ahora subir este web pt porque le he quitado el bot padre. Pero bueno, lo importante. Entonces, nos va a generar la URL de inicio. Y lo siguiente que tenemos que hacer es volver aquí. Entrar dentro del bot que acabamos de crear. Para eso, me voy a grupo de recursos. Entro en botsubs. Y de aquí voy a entrar a la que acabo de crear. A ver si me sale ya. Sí. Aquí la tenemos. Perfecto. Me vuelvo a botsubs. Le digo. A ver. Aún está en ello. Vale. Ahora me vas a dejar mal porque te está costando un poco. Vale. Lo importante primero es que vamos a necesitar esta URL. Esta URL vamos a volver al Visual Studio. Y vamos a abrir el App Settings. Y además, perdonadme, el Manifest. Y además ya nos lo tiene preparado. Y aquí es donde vamos a tener que enganchar la URL que hemos copiado. Segundo importante. Vamos a necesitar tanto la ID de la app que hemos creado en Azure. Como también vamos a necesitar la privada. La privada la vamos a tener que pegar aquí. Tanto vamos a tener que pegar aquí otra vez. La app ID de Azure como la Secret de Azure. En ambos sitios. Si no utilizamos la Secret de Azure, el Power Virtual Agent logo no va a poder llamar la skill como tal. Entonces, me voy a copiar esta. Vuelvo aquí. Abro el Manifest. Copio todo. Y luego me voy otra vez a buscar la propia autenticación. Vale, ¿por qué no me muestras? Ahora. Vale, ahora me voy a la configuración. Le doy al Manage. Y aquí, desde la propia autenticación, voy a tener que, primero de todo, enganchar la misma URL que he pegado ahora. Esto es importante hacerlo. No lo hace por defecto Azure cuando nosotros publicamos la app. Debería hacerlo. Y aquí, pues bueno, pegad cualquier URL que tengáis para hacer la autenticación. Portal.office.com. Guardamos. Me voy a Secret. Voy a crear una nueva Secret. Importante para ponerla en el Settings. La voy a copiar aquí. Y me muevo aquí debajo. Me muevo al App Settings. Y en el Password le voy a pegar esta. También necesitaríamos una Spotify Client ID. Y también el Secret que tengáis de vuestra cuenta de desarrollador de Spotify. Es muy fácil obtenerlo. Y luego en el propio Overview vuelvo a copiar la ID. Y tengo que volverla a pegar en dos sitios. Primero aquí. Y luego en el Manifest del JSON. Aquí. Vale. Le voy a dar a guardar todos. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería volver a publicar todo el... No sé si me lo va a publicar, como he dicho, porque faltaba el padre. Pero bueno. Sería volver a publicar todo el padre. A volver a publicar la skill. Disculpadme. Y una vez ya estaría disponible. Una vez tengamos disponible el bot publicado en Azure. Tendríamos que volver a Power Virtual Agent. Por eso me muevo aquí. Aquí nos iríamos a las skills. Y antes de registrar la skill, necesitaríamos registrar la ID. Esto es importante. Porque cuando nosotros desarrollamos el bot, en el App Settings tenemos un parámetro que es Allowed Colors. Aquí normalmente tiene puesto como All, tiene el asterisco. Pero el Power Virtual Agent demanda que nosotros tengamos que pegar aquí la ID del Power Virtual Agent. Aunque tengamos puesto asterisco, nos va a salir el error de no reconozco o no has añadido al Power Virtual Agent como caller. Así que importante. Entonces lo guardamos y lo publicamos. Y ya lo tendríamos listo. Una vez... El siguiente paso lo voy a hacer directamente desde el Composer. Pero ahora os explico lo que habría que hacer. Sería añadir la skill y poner la URL del manifest. Que os voy a enseñar cómo sacarla, pero vamos a hacer el mismo proceso desde el Composer. Y una vez tengamos el manifest, lo registramos. Vamos a echar un vistazo a este manifest. Este manifest tiene que tener siempre un endpoint. Y este endpoint tiene que ser la URL de la API de mensajes de nuestro recurso de Azure. La app del recurso de Azure. Y luego tener mucho cuidado porque el Dispatch Models tiene que estar compuesto con los distintos lenguajes que permite. Y esto, si tenéis el Power Virtual Agent en inglés o en español y tenéis la skill en otro idioma, tenerlo en cuenta. Podéis añadir distintos idiomas. Luego las Activities. Esto sería cuáles son las acciones que permite hacer el bot. En este caso permite ejecutar música, permite mandar un mensaje porque permite mandar mensajes al usuario y ya estaría. Básicamente serían estas las dos acciones que hace nuestra skill. Y por último las definiciones que son los subtipos de outputs o de inputs que tiene el objeto. Eso sería como lo haríamos desde código. ¿Qué pasa? Que obviamente hemos tenido que desarrollar la skill desde el Visual Studio y obviamente pues tenemos que estar probando todo el rato, ir publicándolo en Azure e ir probándolo desde, por ejemplo, desde el emulador de Bot Framework que también podríamos tener. Eso sería desde código. Vamos a ver cómo salía desde el Composer. Ahora me olvido ya de esto. Me vuelvo un momento a Power Virtual Agent y os enseño cómo desde aquí nos permitiría abrir el Composer de Bot Framework. Como he dicho, no os lo recomiendo, tiene muchas limitaciones y además peta bastante aún, ¿vale? Por experiencia lo digo. Estuve ayer peleándome a ver si conseguía que la misma skill que os voy a enseñar ahora la pudiese desarrollar desde el Bot Framework Composer desde el navegador, desde aquí, y no pude. Fui incapaz. Así que nos movemos directamente al Composer. Entonces, ¿qué es el Composer? Para aquellos que no hayáis desarrollado skills, os recomiendo empezar por aquí. Tiene algunas limitaciones, sí, pero la verdad, la mayoría de cosas las vamos a poder solucionar sin ningún problema. ¿Qué más? Si tenéis algún tipo de skill en Bot Framework, la podéis importar aquí sin ningún problema. Bueno, hay algunas limitaciones de SDK, obviamente, pero podríais trabajar desde aquí. Nos permite hacer una serie de skills o de bots ya por defecto. Utilizadlos, jugad con ellos. Además, hay muy buenos tutoriales de Microsoft en la propia documentación y en el propio learning de Microsoft. Vamos a crear algo, una skill, desde cero hasta que la veamos ejecutándose en el bot. Ahora nos olvidamos un momento del entorno código que es el Visual Studio. Vamos a hacerlo un poco mixto. Vamos a llegar a ese paso de soy citizen developer. Creo que puedo aventurarme en algo un poco más técnico sin entrar en un Visual Studio ni necesitar Visual Studio. Así que voy a utilizar el Bots Framework Composer. Para ello, vamos a solucionar uno de los grandes problemas, como os he dicho, que es el mostrar tarjetas Adaptive Cards desde Power Virtual Agent. No podemos hacerlo desde la interfaz. Vamos a realizar un skill que sí que nos lo permita. Entonces, voy a crear una skill que se va a llamar Show Adaptive Cards. To show multiple cards. La voy a crear por defecto en la raíz. Y ya esto no deja de ser una skill con su template. Nos da dos tipos de topics. El primero tiene un desencadenante, que sería todo lo que he referido a un saludo en inglés, porque la tengo configurada en inglés. Y ya veis que el flujo de conversación está hecho. Y luego, otro, que es el propio template, sería una conversación que le pregunta al usuario qué tipo de Adaptive Card quiere ver y le muestra un ejemplo u otro. ¿Qué sucede? Como os he dicho, importante, como es multifunction la skill, esto se va a estar ejecutando todo el rato. Esta skill que ahora mismo se está haciendo es un non-ending skill. Es decir, va entrando un bucle. Cuando te enseña un Adaptive Card, te pregunta otra vez qué Adaptive Card quieres ver. Por lo que, de algún modo, si esto tiene que integrarse en Power Virtual Agent, necesitamos establecer un stop. Vamos a crearlo y para ello me voy a los choices, que le damos al usuario. Me voy abajo de todo. Y vemos que le damos bastantes opciones. Quieres ver un Adaptive Card de vídeo, quieres ver un Adaptive Card de música, quieres ver un Adaptive Card para hacer booking, de formulario. Vamos a establecer una opción más, que va a ser la opción de finalizar. Ningún tipo de sinónimo, efectivamente. Y a ver si me la carga, ya me ha hecho 7. Y en principio aquí, a ver si es capaz, no lo hace por defecto. Bueno, pues entonces aquí le vamos a añadir que hay un nuevo valor, que es el valor Finish. Ahora, una vez haya establecido esto, ya me lo tiene que mostrar. Para el Finish, cuando el usuario elija la opción de finalizar, no me muestras más cards, deberemos cerrar el diálogo para que la skill termine de ejecutarse y vuelva al Power Virtual Agent. Esto en código sabéis que también lo hacemos. Es el Dialog o el Stop Dialog de siempre. Entonces, vamos a ir al Dialog Management y vamos a decirle End This Dialog. Y ya está. Y esto sería todo. Entonces, una vez lo tenemos configurado, sabemos que podemos mostrar distintas Adaptive Cards, pero también le damos la opción al usuario de que termine la skill y así vemos el flujo completo. No hace falta guardarlo, como veis. Viene por defecto o se va guardando automáticamente. Siguiente paso. Vamos a publicar esta skill en Azure. Lo mismo que hemos hecho antes con el código, vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, me voy a Project Settings. De aquí no hace falta de momento tocar nada. Y vamos a crearlo un nuevo perfil. Para este perfil vamos a crear un perfil nuevo. No hace falta reutilizar uno que ya tengamos. Vamos a crear este Scottish skill. Y le vamos a decir otra vez que es un Azure Web App. Como veis, nos permite crear Azure Web Apps, Azure Functions, ya que también nos permite automatizar utilizando Azure Functions. O nos permite, que está en preview, y funciona bastante peor que la primera, publicarla directamente en Power Virtual Agent. Lo he dicho de momento, os lo voy a enseñar a hacer completo, porque creo que es la opción más limpia y que al final tiene más sentido. Entonces, le damos a Next y le decimos que vamos a crear una nueva suscripción de Azure. A una nueva, perdón, recurso de Azure. Voy a seleccionar el centro de Europa. Me pide para Luis, aunque luego no le voy a cargar Luis. Le damos a Next. Entonces, dentro del recurso de Azure, por defecto vienen marcadas crear un montón de aplicaciones o de recursos o de conectores. En este caso, incluso recurso de Luis, recurso de Q&A, pero no lo necesitamos. Nuestra skill lo único que hace es mostrar un dialog, que es un tipo de objeto que muestra distintas opciones a un usuario. Le voy a dar Hecho y ahora lo que está haciendo es lo mismo que hemos hecho antes. Está creando el recurso en Azure. Una vez tengamos el recurso en Azure, necesitaremos subir, publicar el bot. Mientras se está creando el recurso en Azure, vamos a ir a otra cosa importante, que es crear el manifest, porque por defecto este Composer no nos crea manifest, así que vamos a crearlo. Me vuelvo al design, me pongo encima del bot y le digo que quiero crear un manifest. Vamos a crear la opción 2.0, importante. Y entonces le vamos a tener que especificar cuál es el nombre de la skill, la versión, el publisher, pues le voy a decir que es PowerTenant. Todo esto no hace falta para nada. Uy, todo esto no hace falta para nada. Y entonces, el endpoint, esto es importante. Lo habéis visto antes en el manifest del código y tenemos que configurarlo. Siempre el endpoint de una skill que se conecta a Power Virtual Agents se tiene que llamar Default. Esto, cuando lo hacéis con la otra opción, que ahora está en Preview, ya no te permite cambiarle el nombre, te obliga a ponerle Default. Pero teniendo que en cuenta, disculpad, que si esta skill tiene que estar publicada en Power Virtual Agents, se tiene que llamar Default. Y ahora nos pide, que eso sí que lo vamos a necesitar, el endpoint URL y la app. Para eso me muevo un momento aquí, porque os quiero enseñar los grupos de recursos. Y si hago Refresh, ya me ha creado el grupo de recursos del Scottish Resource. Dentro del Scottish Resource me ha creado el App Service Plan, el App Service y el Bot Channel Registration. Dentro del Scottish Resource, a ver si me la crea, disculpadme, y me lo carga todo bien. Vamos a ver lo mismo que habíamos creado antes. Vale, perfecto. Entonces me voy a través de aquí atrás. Lista. Perfecto. Vale. Entonces, como ya teníamos esto creado, de momento, esto lo tendríamos que configurar. Voy a darle de momento a Cancel y lo primero que voy a hacer va a ser publicarlo en el perfil que acabo de crear. Le doy a OK. Ahora que se está publicando, una vez se está publicando, nos va a generar tanto el bot que habíamos tenido, que habíamos realizado en Bot Composer, se va a estar subiendo en Azure. Y lo más importante es que vamos ahora a poder emularlo y vamos a poder emularlo desde nuestro ordenador o desde Azure. Y eso, pues bueno, nos permitirá probar la skill y nos va a permitir, pues, hacer distinto tipo de testing. Para probar las skills mientras se está subiendo, pensad que tenéis el Bot Framework Emulator. Lo tengo aquí. Simplemente desde el Bot Composer le podéis dar a StartBot o le podemos decir que queremos abrir un bot que esté en cualquier suscripción de Azure. No hace falta, mientras esté registrada no pasa nada. Y este sería un ejemplo de cómo se ve el bot cuando estamos probándolo y cuando estamos divulgándolo desde Bot Framework. No es el objetivo de hoy, pero bueno, para que lo sepáis, a mí me ha ayudado bastante con el Composer y ayuda bastante cuando trabajas desde el Visual Studio. Pero bueno, también así ganamos tiempo mientras se publica. Venga, ahora volvemos al Scottish Resource un segundo. Perfecto. Y tenemos dentro del recurso ya tenemos la URL que vamos a necesitar para la API. Y además, si nos vamos a configuración de autenticación, aquí. Vamos a poder crear la privada. Vamos a movernos otra vez al Composer. Me voy a Project Settings y le voy, tiene configurado el recurso de Azure, el perfil de recurso de Azure. Disculpadme, en cualquier momento que yo realice cambios no hace falta que lo vuelva a configurar, ya se guarda la configuración. Lo que habíamos dicho, vamos a tener que crearle un manifesto. Disculpadme que antes lo había dejado a medias. Le voy a poner que es la versión 1.0, que es el Power Tenant, que hasta ahí no terminaba el publicar. No me dejaba coger esto. Show Multiple Cards. Y ahora la ID. Me muevo, siempre me pasa igual. Que me voy de un lado a otro y luego a aquí. Vale. A ver si me permite ahora. Entonces, podríamos generar la secreta y establecerla en el manifesto. Pero vais a ver que la antigua ya va a estar ahí. Y lo importante es que otra vez aquí, el Homepage URL la tenemos que establecer. Aunque el bot haya sido creado con el Composer, siempre pasa lo mismo. No está la Homepage URL y es importantísimo que la establezcamos. Si no, luego, cuando intentemos dar la URL del manifesto, no la vamos a encontrar. Entonces, le voy a establecer estos de aquí. Le voy a dar al Save. Y en el Overview me voy a copiar el Application ID. Y se lo voy a copiar aquí. Le voy a decir que sí, que quiero tanto la skill como también quiero la conversación principal. Y esto es lo que me genera por defecto. Esto es el mismo manifesto que hemos visto antes. Lo ha generado según lo estábamos creando. Y me voy a comer todo esto. No hace falta que sea tan largo. Y le voy a dar a Save. Una vez hemos creado esto. Una vez hemos creado el manifesto. Una vez hemos registrado. ¿Cuál es el siguiente paso? Me voy a Project Settings. Le doy Advanced Settings. Y como habéis visto antes, teníamos que especificar que el Power Virtual Agent pudiese llamar a la skill del Bot Framework. Aquí la manera fácil de hacerlo es entrar en los settings y modificar directamente el JSON. Porque no nos permite modificarlo directamente desde la interfaz. Aquí la estructura es un poco distinta. Puesto que el Bot Composer nos puede crear desde bots a skills. Lo que tenemos es la propia skill configuration. Y es aquí donde tenemos que poner la ID del Power Virtual Agent que teníamos antes. Entonces me voy a skill. Le doy a Provide ID. Copio en el portapeles. Y donde le decimos qué aplicaciones pueden llamar a esta skill. Añadimos el Power Virtual Agent que teníamos. Tenemos el Power Virtual Agent. Tenemos todo lo que viene siendo la configuración del Manifest. Pues volvemos a publicar el Bot en el perfil del recurso de Azure que teníamos. Ya estaría. El Bot está listo para utilizar. Tanto si lo queremos utilizar en otro bot del Bot Service, perdonadme, de Azure. Como si lo queríamos utilizar en Power Virtual Agent como ahora. Una cosa que no me había dado cuenta es que el tipo de suscripción. Por eso me he liado, lo siento, cosas del directo. El tipo de suscripción que ha creado, el tipo de aplicación que ha creado, no ha sido un bot app como tal. Sino que dentro nos ha creado también un bot channels. Es lo que os estaba comentando. En verdad, el bot como tal, como no lo estamos creando, simplemente estamos subiendo la skill. Cuando veníamos creando skills antes de que existiera el Composer para Power Virtual Agent, yo siempre lo había hecho desde un bot web app. Pero curiosamente, cuando lo hacemos desde el Composer, lo desconozco. Si alguien lo sabe el por qué, agradecería que me lo dijera porque realmente lo estaba buscando. El por qué es el Composer cuando publicamos una skill, lo publica como bot channel. Pero bueno, si alguien lo sabe, adelante. Aquí no somos todos unos súper sabios. E insisto, esto es algo que la propia documentación de Azure da bastantes dolores de cabeza. Vale, me vuelvo aquí. Ya se ha publicado. Pues entonces, ahora lo único que queda por hacer es me muevo otra vez aquí. Porque necesito la propia URL. Y para acceder al manifest, sería manifest en plural. Será en singular cuando trabajemos con un proyecto de skills. Será en plural cuando trabajemos desde Composer. Y necesitaría, para eso voy a mirar el nombre que le habíamos puesto. Edit manifest aquí. Este manifest de aquí. Me muevo aquí. .json. Bot skills. A ver. Vale. Este es el manifest que hemos creado nosotros para nuestro bot. Es importante copiar ahora la URL. Y me muevo al Power Virtual Agent. Y voy a registrar la skill. Y cruzad vuestros dedos para que esto funcione. Porque no sería la primera vez que no me funciona. Tengo otras skills registradas de prueba utilizando esta suscripción gratuita de Azure. Y la verdad es bastante complejo. Pues sí, nos lo ha registrado. ¿Qué nos puede suceder? Nos puede dar un montón de errores. Para ello, os recomiendo mirar la documentación. Está actualizada desde junio. Faltan muchísimos errores aquí. Que algunos están en el propio foro de Power Virtual Agent. Pero los errores más comunes son que el manifest URL no es válido. Pone is valid. Is not valid. Que la skill no ha sido registrada. Estos son con los que más me he encontrado. Que los Action Input Parameters are limited. Porque tenemos un límite de 10 inputs y de 10 outputs. Aunque la documentación ponga 25. No es verdad. Y luego que el manifest no esté habilitada. Action Skill Count. Vale, bueno. Pues que la skill no esté autorizada. Es decir, que no hemos puesto la ID del Power Virtual Agent dentro de la App Settings del bot. Esos serían los errores más comunes. Vale, le voy a dar a guardar. Y ahora lo que me está haciendo es importar esta skill. Lo dicho, esta skill puede ser utilizada en muchísimos otros bots. A ver si nos la importa. Está tardando un poquito. Y lo último que quedaría sería utilizar. Perfecto. Utilizar esta skill como una acción más dentro de nuestra conversación. Me voy a ir al tema por defecto. Al de saludo. Y le voy a decir que quiero crear una nueva acción. Y aquí nos van a aparecer tanto los flujos que tenemos conectados con Power Virtual Agent. Como la skill que recién hayamos creado. En este caso, to show multiple cards. Lo voy a guardar. Y vais a ver la diferencia entre cuando yo empiezo. El bot no term... Es decir, la skill no termina. Lo vais a ver aquí en el testing. Hasta que yo finalizo el dialog como tal. Importante. Apunte. Para los que no hayáis trabajado con Bot Framework nunca. La skill que hemos creado es de tipo event. Es decir, hay que ejecutarla. Lanzar un trigger. Podríamos haber creado de tipo mensaje. Y ya por defecto nos iba a mandar un mensaje escrito sin esperar nada a cambio. Pero en este caso espera un evento que es que el usuario escriba algo. Entonces, se ejecuta. Hola. Se está ejecutando la acción. Y en este caso es cuando deberíamos mostrarle un mensaje al usuario. Para interaccionar con esta skill o mostrarle ya directamente el menú. Pero bueno, para no cambiar mucho el orden. Entonces, nos muestra un menú. Y por ejemplo, os voy a enseñar. Le voy a dar a la opción 6. Puesto que esto es un multiselector. Podríamos hacer clic en la... Esto no deja de ser un menú. Como también lo podemos responder. Y nos muestra un vídeo. Un Adaptive Card. Algo que con Power Virtual Agent no podríamos hacer nunca. Podríamos mandarle un Animation. El Animation es el que tiene el GIF. Ahora, perdonadme. El Animation es el que tiene el GIF y lo mismo. Pero como siempre, esta acción no deja de ejecutarse hasta que yo le doy a finalizar. Finaliza el Dialog. Y cuando termina el Dialog como tal, continúa con el bot. Y esa es la diferencia, como he dicho, entre Power Virtual Agent y las Skills. Vale, pues una vez visto esto, me queda ya súper poquito. En conclusión, tened cuidado con el Manifest. Yo he tenido muchos problemas. Sobre todo cuando vamos a estructuras ya más extrañas. Este Manifest era muy sencillo. Pero con los Inputs y los Outputs, los de tipo Objeto, por ejemplo, no admite todos los objetos. La declaración tiene que estar después del objeto y no antes del objeto. Es bastante doloroso. Si no habéis trabajado con Bot Framework, os recomiendo trabajar con el Composer. De momento, no recomiendo abrirlo ni conectarlo directamente a Power Virtual Agent, sino hacer todo el ciclo completo. Porque la documentación es escasa y aún la integración es muy limitada. Si no habéis trabajado nunca con Skills, Microsoft ofrece un montón de Skills por defecto en GitHub. Esta de Spotify mismo está sacada del Open Source de Microsoft. Tiene muchísimas opciones y muchísima documentación de cómo escribir Skills. Así que, bueno, si no habéis trabajado nunca, os recomiendo la documentación. Y lo que a mí me parece muy interesante es cómo Microsoft está ayudando a los Low Code, pero que realmente se sienten muy seguros en un entorno de Power Platform y empiezan a tocar un poco de código. Gracias al Composer les empieza como a difuminar el camino para empezar a hacer esas Skills. Y lo digo, es súper potente si nos vamos a APIs externas o nos vamos a otro tipo de configuraciones. Y nada, y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta, yo encantada de resolverlo. Sé que ha habido algunas cosillas. He dado, por supuesto, muchas cosas propias de la Skill. Pero, bueno, si tenéis cualquier duda la resuelvo. No sé si tenemos alguna pregunta.